Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 16 de este Tour de Francia Baisonne-la-Romaine, gap, 159,3 kilómetros, uff, etapita ahí con un puerto de segunda al final, traicionera, eh y con lo que se nos avecina, la comanda a nuestra gente, espero que estén... Uff, contador ya está en 96 de forma, va para abajo, joder, no me gusta eso nada Bueno, a ver si se pone el día descalzo, que ha bajado un poquito, espero que me suba ahora otro poquito más Mira, a mí que el nieve en excelente, muy bien, tío, todos en buena, bueno, por lo menos han aprovechado el día descalzo A ver si podemos pasar esta etapa sin problema, vamos allá Venga, ya vamos, esto empieza, ya está en marcha El orden, el de siempre, ya lo sabéis Me ha parecido ver, ahora a ver si lo puedo mostrar Bien, bien, Alberto, eso es lo que quiero, que estés arribita desde el principio, tío, joder Nunca te me tengas que chupar todo el pelotón hasta que llegas arriba A ver este Este campeón de Noruega, mira, seguimos viendo mayor nacionales, eh, UGT Mayor de Noruega, y me ha parecido ver otro por ahí, el de Rusia, creo Ahora a ver si lo puedo mostrar Ah, mira, aquí está No, este, que, ¿dónde es? Eso me parecía a Holanda, ¿no? ¿Dónde es este? Ah, no, es Francia, que digo, de Holanda, joder, tío, la parra Francia, Francia Pues vaya ritmo, eh Ya está, les cae ahí tirando No querrán que les pase como en la etapa anterior Joder, llevamos dos etapas maravillosas, eh Doloría bendita Entre la exhibición de Peter Sagan y la exhibición de Contador ¡Fua! Bien, a ver, joder, dos horas después, pero bueno Más contentos no podemos estar, desde luego Bueno, aquí va a haber poca historia Vamos para adelante hasta el final Venga, ahí vamos, 18 a meta Último repechillo Esta gente tenía aquí a todo el equipo tirando a lo bestia Sigue habiendo aquí Esta gente escapada Menchov, mirad el tío, dando guerra Claro que sí Tim Dan Que habrá perdido tiempo por un tubo 28 minutos Mira, este es el pueblo Podría haber hecho un buen papel Ojo, ojo, eh Aquí atento, que menudo nivelazos Menudo ritmazo Ojo, que va purito, eh Qué cabrón Vamos, atentos aquí Que haga trabajo esta gente Que haga trabajo esta gente Tenéis que aguantar Vamos, Román Ya estás ahí atrás, tío De verdad que es que Lo tuyo no es normal, macho De verdad El único, el único, el único Que está atrás El amigo Román La victoria se nos ha escapado Esto va a ser Venga, vete un poquito para arriba Alberto Porque es que Al final nos pilla tiempo Purito Bueno, estos Luego En el deceso No tienen nada que hacer Pero Quédate, quédate ahí Quédate ahí Peter, tú también Quédate ahí Mira que bien Peter, eh Aguantando Que lástima Si hubiera conseguido Un poquito mejor Si no hubiera llegado La escapada Hubiéramos tenido opciones De ganar con Peter, eh Venga, este ¿Qué pasa? ¿No puede recortar La purito o qué? Vamos, vamos Salta, salta tú también Alberto Tira para adelante Tira para adelante Joder, qué guerrero Está en 10 lag, eh Vamos, salta Alberto Joder, es que Se te pone delante este Y no puede saltar Qué rabia, macho Vamos, vamos Alberto A ver si nos enganchamos Aquí a este Venga, tira Para abajo No, si es que Con la tontería Purito Mete tiempo ahí, eh Mira Roma Qué jodido Se entera de nada La línea de meta Está cada vez más cerca Solo 5 kilómetros Para el final 4,58 Purito Y Vuecler, eh Se jodido está Y Combativo Que no vea Esto aquí No va a haber ya Más historia, eh Nos va a picar Tiempo purito Pero bien Pero es que yo paso De tirar No voy a malgastar Ahí esfuerzo Para nada A ver Peter Tú Métete a la rueda De Gilbert Podrás Ahí vamos a ver La llegada Que no la perdemos ¿Quién ha ganado? Linus Genderman Genderman Gerdeman Joder, macho Paco tonto Tendón tercero Al final Grande No pasa nada Aquí Venga Tranquilos Que aquí llegamos Sin esfuerzo Bueno Espérate Que nos hacen La de siempre Y nos picarán Tiempo Ahí, ahí Tira para adelante Hombre Bien, bien, bien Bien Bueno Etapa sin complicaciones Que era lo importante Sí, es que aquí Ya hay mucho jaleo Hay mucha gente Ya muy justita Aquí Bueno Buena victoria Para el alemán Señor Victoria para Radio Sack Después de lo que está Haciendo El amigo Gandy Una alegría No le viene mal Menchoff Sexto Al final Pobrecillo Me decía La victoria Menchoff Vea Rui Costa Octavo Está teniendo Un turn normalito Rui Costa No se lo está viendo Mucho Bueno, bueno Ya se nos avecina Lo decisivo Total y absolutamente Mañana Crono Crono Escalada Y luego Dos etapitas De alta montaña Dos o tres etapitas No me acuerdo Ahora Ahora lo miramos Pero vamos Ya todo lo que queda Es Espectáculo Puro y duro Qué pena Porque aquí Sin escapados Hubiéramos podido Centrarnos en Peter Y lo mismo Hubiéramos conseguido Otra victoria Pero bueno Ya para Cero octavo Me da igual La verdad La general Sin cambios Ahí seguimos Segundos 57 segunditos Al final Mira al final No se ha picado Nada Purito El booty Ahí estamos ¿Ves? La Crono Y tres etapitas Madre mía Lo que se nos avecina Chicos Bueno No lo perdáis No lo perdáis Gracias por estar ahí Como siempre Un saludo A cuidarse No lo perdáis No lo perdáis Gracias.